En los cuatro meses que van de este año 2018, los líderes de la alianza opositora Manuel Zelaya y Salvador Narrala no han concordado mucho con sus decisiones y peticiones, demostrando con eso egoísmo. Entre ellos mismos, según lo destaca el analista político Olvan Valladares. Si no era una alianza de toda la oposición, donde hubieran pesos y contrapesos y donde precisamente se tratara de implantar un objetivo común de carácter nacional con interés patriótico, no iba a pegar. La alianza debió haber sido de toda la oposición, porque matemáticamente era la única forma de tener esperanza de haber impedido el continuismo del presidente Hernández. Pero no fue así, privaron los egoísmos, privaron las mezquindades. Acciones que el mismo Narrala reconoce que entre ellos mismos no logran ponerse de acuerdo en sus decisiones. Yo confié en Mel Zelaya con las decisiones que he tomado, porque obviamente él tenía más experiencia que yo y él tenía asesores y los míos no eran tan buenos, entonces yo confié, pero una vez que él me habla de una estrategia para recuperar el poder, yo digo, bueno, esa estrategia tiene que tener un objetivo, que es recuperar el poder, pero tiene que tener un tiempo en el cual vamos a estar luchando. No podemos estar luchando cuatro años por recuperar el poder, sino que hay que poner límites y hay que poner una estrategia. ¿Cómo se va a hacer? Muchas veces Mel hizo cartas, por ejemplo, criticando a la Unión Europea o criticando a la OEA y las firmó como miembro de la Alianza y eso no corresponde. O sea, si hay una cosa que va con un sello de la Alianza, debe previamente haber sido consensuado por Guillermo Valle y por Salvador Narrala y en este caso por Eva Fernández, que también formó parte de la Alianza. Estas controversias dentro de la Alianza opositora lo único que logran es que poco a poco vayan perdiendo fuerza, sirviendo de elección para otros partidos políticos. Entonces, esto, ya este rompimiento es una muerte anunciada de una organización que por lo menos cumplió su objetivo de introducir en la política hondureña una nueva figura. Tengan la seguridad de que si se puede ejercitar nuevamente una alianza, esta no va a cometer los errores que se cometieron ahora. Con imágenes de Javier López, se informó Paola Cobos. Cuando el noticiero atacan 6, siempre es primero.